Las ciudades se transforman y las políticas de gobierno de una ciudad deben posibilitar que esas transformaciones se lleven a cabo en conjunto con las necesidades de la comunidad y el crecimiento de la ciudad. Una renovación posibilita nuevos usos, determinar por ejemplo flujos de transporte mucho más ágiles. La gente hoy se mueve distinto a como lo hacía hace 20 años o hace 40 años, entonces la renovación es importante porque le da nuevo aire, sobre todo a los centros de la ciudad, para que en ellos fluya el comercio, la vida cotidiana y por eso la importancia de que la gente se concientice de que hay que renovar estos espacios para que siempre sean vitales para la vida de la ciudad.